Hola Acuario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de las tres bendiciones. Vamos a pedir bendiciones para Acuario, mira justo ahí está tu carta, que bonito, que bonito. Acuario vamos a pedir entonces estas bendiciones para ti, para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Tres bendiciones, tres meses para que se cumplan, tres meses para que recibas estos premios, estos regalos del cielo. Así es que vámonos, 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 vámonos rapidísimo para ahí. Acuario, excelentes noticias desde el punto de vista laboral, las cartas nos hablan de que se te ilumina el santo, se te ilumina digamos el aspecto laboral. Estás con, como se dice, con la buena estrella y esto te permite hacer grandes avances a nivel digamos de, como se llama, profesional en tu trabajo. Y también para gente, para algunas personas, les permite evolucionar, les permite cambiar de trabajo, les permite hacer otras actividades. Me dice justamente que vas a estar como empezando nuevos proyectos que nacen de ti, que nacen de tus ideas, de tu imaginación, de tu propia creación. Te presentan como alguien a quien le va a ir muy bien el trabajo, que le va a ir muy bien esta actividad y este ganar dinero. ¿Vale? Vamos a ver qué más, qué más nos dicen. Ok. ¡Wow! Mira tú cómo te lo, justo, cómo te va a ir en las cuestiones del dinero. Regalos de dinero por cuestiones que parecerían del azar. Pero en realidad lo que está pasando es que estás con la buena estrella, astrológicamente o desde el cielo. Se te está ayudando, se te está, digamos, guiando para que las cosas te salgan bien, para que te salgan mejor. Entonces estás con esa potencia de creación financiera, de adelanto profesional, de recibir recompensas, de recibir premios del cielo. Y por eso te digo de evolucionar ahí en el puesto donde estés, en el trabajo donde estés. Que no te extrañe que algo termine porque va a iniciar algo mucho mejor para ti. ¿Vale? Venga, vámonos a ver qué otra bendición llega a tu vida. Y en este caso me hablan de grandes avances que vas a tener en el sentido, digamos, financiero. Las cartas hablan de una mejora de las finanzas, de proyectos que vas a estar llevando a cabo relacionados con tus actividades, de tipo hobbies, que tal vez se te ocurre la idea de ganar un dinero extra de alguna forma. ¿Sí? Es algo que nace de ti. Es algo que un día amaneces y dices, jolín, ya sé lo que voy a hacer. Voy a, qué sé yo, a montarme un negocio de costura. O voy a hacer remiendos. O voy a, pues ya que toco guitarra, pues mira, voy a hacer unas cantadas en algún sitio. ¿Qué sé yo? Es algo que nace de ti. Y son ideas de mejora económica. De mejora, digamos, de tu prosperidad. ¿Vale? Tu prosperidad avanza. Pero eso sí te digo, tiene que ver y está totalmente relacionado con alguna facilidad que tengas, o artística, o digamos, profesional. Es algo que para ti es innato de hacer, que te lo pasas bien, que dominas ese arte. ¿Sí? Ok. Vamos a pedir a los charms que nos saben entonces de cómo avanza esta economía tuya. Mira, 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 mira tal cual. Entonces, me habla de ese renacer. Me habla de cómo volver a la vida. De dar vida, tal vez, a eso que es tu fuerte. A eso que tal vez lo tenías dormido dentro tuyo. Y que por fin lo vas a hacer que surja. Entonces, ya te digo, cualquier cosa, que si eres bueno contando chistes, pues oye, a lo mejor haces chistes por alguna red social, te filmas, o te vas a presentarte en algún sitio con un monólogo. Cualquier cosa que sea tu don va a empezar a salir a flote y es como que todo el mundo lo verá. Lo podrás mostrar y demostrar ante todos. ¿Vale? Ok. Vámonos entonces a otro punto. Y este es un punto, digamos, a otra bendición. Y este es un punto que va a estar, digamos, naciendo o surgiendo de ti. Y lo veo súper bonito porque tiene que ver con esas cualidades espirituales innatas que traes. Esas cualidades innatas que tienes, que tal vez hasta que no has sabido que esto es así, peleabas en tu vida por... Ay, es que yo quiero tener un trabajo como todo el mundo. No, es que yo, todo el mundo me dice que yo tengo que ser así y yo quiero ser asá. Entonces me habla de unas cualidades innatas, de un avance espiritual, porque ya no vas a luchar contra, digamos, contra lo que tu instinto espiritual te dice, ¿no? De hacer, ser, pensar, vibrar, sino más bien vas a ver como una especie de visión de cómo quieres vivir tu vida, dónde quieres estar, cómo llegar hasta allí. Cosas que hasta este momento, tal vez, te han tenido como en una especie de pelea interior, ¿no? Y a veces sucede. Sucede porque yo tengo una visión de la vida, pero es distinta a la que tiene mi familia o a la que tienen mis amigos. Entonces yo trato de ser feliz con lo que soy, creo y pienso. Pero a la vez me doy cuenta que el resto de gente tal vez no ve las cosas como yo y me desmotivan. En este caso, esta vez, todo va para adelante. Todo, digamos, surge de ti y te convierte tal vez en tu mejor versión. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dicen los charms. ¡Oh, qué bonito! Mira, qué bonito porque por fin dice, te comprometes con tu verdadero ser interior. Te comprometes con aquello a lo que viniste a ser como alma. Te comprometes con tu propia sabiduría interior y con el apoyo que te dan tal vez los seres espirituales, seres de luz, maestros, guías que te rodean. Dice, dejas de, como que dice, autoengañarte, pensando que eres distinto, distinta, diferente. Te comprometes contigo mismo en este avance espiritual. Mira tú por dónde, justo antes de sacar las cartas, pues saqué una carta con un mensaje para ti. Acuario, nací para disfrutar de la vida. ¿Y acaso no se disfruta de la vida cuando avanzas en lo que son tus dones, avanzas desde el alma y te quieres a ti mismo y te aceptas como eres y aceptas tu plan de vida y aceptas esas cualidades maravillosas? Acuario, espero de todo corazón que tus avances sean grandes en este final de año. Nos vemos pronto. Besitos. Bye, bye.